Me estoy portando mal La conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se abenca más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que gritar también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que gritar también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la ¡Gracias! Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Y yo, te gustó, eres mi vida sin ti Tú me pides que te olvides, ya me pides que te vives Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí El amor Llorarás, llorarás por tu cabrillo Al contrario, gracias a ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí El amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche No quiero ni pensarlo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que tú nunca vendrás Es el destino, me llevo hasta el final Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Para qué quiero el mundo Quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules Como es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules Ojos azules Ojos azules Cómo es el cielo Cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Que tanto quiero Amanda Amanda Miguel Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia Con tu voz Leo Felicidades Muchas felicidades Gracias Gracias a todos Tú llegaste justo cuando menos te he Te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Tu ves tú Eza tú Y ¿Qué cosas tiene el amor? Por mi amor Y Por mi amor Música ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La, 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 la La, 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 la... Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Marí Sin ti, Marí Si estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé Si yo sé Es a mí ¿A quién querés? No podrás Ser feliz Con ningún olor Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor 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 Entlo El amor El amor El amor Y el amor No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí El amor Muchas gracias Leo, me da mucha alegría esto, sabes